El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El resultado de las PASO con el oficialismo en el tercer lugar generó en el Gobierno Nacional medidas que impactan tanto para bien como para mal dentro del sector agropecuario. La devaluación del 22% del peso llevó el tipo de cambio a 365,50 que según el Gobierno se ha comprometido a mantener hasta octubre de este año. Esto ha provocado dentro de lo que es la estructura del sector agropecuario por un lado una mejora en la paridad cambiaria para lo que es la venta de granos y terminó sepultando lo que era hasta hace poco el anzuelo que había tenido el Gobierno para que los productores vendieran en este caso el maíz con un tipo de cambio a 340 pesos. Con esta devaluación este tipo de cambio quedó totalmente obsoleto ya que ahora en el caso de que quieran lo pueden vender a 365 pesos por cada dólar. Pero también lo que generó esta devaluación es que aumentó las tasas de interés con lo cual el financiamiento a los cuales puedan acceder los productores agropecuarios está más encarecido teniendo en cuenta que ahora las tasas de interés están superando en algunos casos hasta el 200%. Pero sin embargo, aquellas actividades que están más ligadas a lo que es la producción de carne y de leche son las más castigadas teniendo en cuenta que son dos actividades que producen materias primas con costos en dólares y generan precios cuando lo venden tanto en tranquera de tambo como en las plantas frigoríficas en pesos. Esto ha descalzado tanto lo que es a los productores de carne y de leche que van a afrontar en los próximos meses costos crecientes. El mercado de granos por ahora está paralizado. Si vemos las operaciones que se han registrado en esta última semana solo algo de maíz pero la soja está desaparecida de lo que son las operaciones en el mercado. Lo que dicen los economistas es que esta devaluación del 22% solo va a alcanzar a cubrir aquellos baches que tiene el gobierno en cuanto a competitividad para lo que es agosto y septiembre. Y con octubre ya próximo a las elecciones el gobierno tendría que volver a devaluar con lo cual para llegar hasta diciembre. En ese aspecto los productores están esperando justamente que se produzca esa nueva actualización del tipo de cambio para vender la soja y el maíz y realizar algunas operaciones. ¿Qué puede llegar a ocurrir en los próximos meses? Mejor dicho en los próximos días el gobierno está monitoreando todo lo que es la producción de carne y de leche en cuanto a los precios para el mercado interno. Ahí puede llegar a haber algunas medidas de mayor inserción o mayor intervención comercial teniendo en cuenta que el gobierno quiere que no se le dispare más la inflación. Un mate calentito, una remera de algodón, una copa de vino y voz, tienen algo en común, llevan un pedacito de campo. Nos unimos para contar nuevas historias. Conócelos en elcampoentuvida.com.ar Gracias. 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 Gracias.